Hola, soy Xenia Paredes, tengo 15 años y voy a participar en los Juegos Nacionales de Evita. Yo vengo entrenando desde los 11 años, ya esta va a ser la tercera vez que viajo y nosotros entrenamos 3 días a la semana. Mi sueño es representar a mi país, unas olimpiadas para mí serían lo máximo. ¡Gracias!